Fue difícil entrar el primer día, ahora ya pisamos fuerte, ya esto ha cambiado, está, como yo digo, santificado el lugar con la memoria de los 30.000 desaparecidos, la memoria de nuestra historia y la historia de los argentinos. Un momento histórico fue el poder saber que la sangre servía para identificar nuestros nietos, que nuestra sangre podía decirnos con certeza si era el nieto buscado o no, porque antes era la incógnita más grande, era seguir en un parecido que por ahí no existía o una idea de una información equivocada. Yo creo que la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos es un éxito internacional, único en el mundo y marcó un hito importante. Y después, si me decís, como una época fructífera de acompañamiento del Estado, en la década ganada, la década de Néstor y de ahora Cristina, nosotros nos hemos sentido hermanadas con ellos, son nuestros hijos porque estoy segura que Laura caminó con ellos por la plata de la mano en alguna de las marchas, eran compañeros de nuestros hijos. Bueno, Néstor, de algún lado nos está ayudando, ella pronto estará de nuevo, hay que ayudarla y sobre todo en este momento tan crucial, previo a una elección donde hay fantasmas que todavía nos acucian y quieren olvidar, invitar al pueblo a que piense en esta década ganada, la libertad para hablar, la libertad para hacer, decidir y convencer, pero con buenas artes, a que tenemos que continuar afianzando esta democracia que costó tanta sangre y tanto sacrificio. El logro es este, ¿no? 109 nietos recuperados. Yo particularmente siento que le debo un montón, le debo la vida a ellas, porque la verdad que hoy mi hija pueda tener el apellido Pietragala, que anda por ahí, que esté acá en esta preinauguración de la casa de las abuelas, en este predio donde muchos de nuestros hermanos nacieron, y donde nacieron un montón de hermanos que todavía no pudieron recuperar su identidad, la verdad que es simbólico, es demostrar que, bueno, se puede transformar, y las abuelas son eso, ¿no? Hay muchas abuelas que ya recuperaron a sus nietos y sin embargo siguen buscando los nietos de las abuelas que no encontraron. Con todo lo que conllevan esos 36 años, compromiso, lucha, pelear por la verdad, pelear en momentos difíciles de la Argentina, cuando las abuelas no eran reconocidas, cuando las abuelas eran consideradas las locas de la plaza junto a las madres, cuando el desinterés público, mediático, estaba a la orden del día, y ponían incluso en tela de juicio la búsqueda de las abuelas. Hace 15, 20 años, la sociedad no acompañaba mayoritariamente la lucha de las abuelas, hoy sí, pero hace 20 años se ponía en discusión en muchos canales de televisión que la lucha de las abuelas era una lucha digna y justa, cuando lo único que las motivaba y las motiva en estos 36 años fue la lucha por la verdad y la justicia. ¡Gracias!